No, con aquella que te da la mechillo en los huevos, ¿eh? Con aquella que te da la mechillo en los huevos, ¿eh? Con aquella que te da la mechillo en los huevos, ¿eh? Pero la Laura, ¿dónde estás? Sí, sí, claro. Que sí, coño, venga. ¿Qué? Me la han hecho a mí. No puedo mover la cabeza, que te dan los pérdicos. Bueno, pues una milla, te dame la pastilla, que te hemos a ti forrado. Es lo más fuerte, es lo más fuerte. Ya está, ya está. No, 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 yo no me puedo agachar. ¿Un poco? No. Pero si no te hace nada, Paquita. Venga. Y esto lo vieron en la tele. No me puedo agachar. ¡Pero una milla! Ahí va. Dale fuerte. Dale fuerte. Fuerte. Aquí los dientes, los dientes. Mueve los dientes. Una vez solo. Ya está. Ahí, ahí. Más fuerte. ¡Enseña dientes! Con los dientes. Sí. Dale fuerte. Maquita, pero es que no tiene fuerza, por Dios. Le doy un palazo que me lo cargo. ¿Me sientes? Es que no tiene fuerza. Pero yo no. ¡Esta! ¡Acá está la cabeza, Manny! ¡Esta es la cabeza! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡A ver, ya! ¡Esta es la más fuerte! ¡A ver, ya! ¡Cógele la mano! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ya lo asusten! ¡Está como el... ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Está como el... ¡Este es que te aloja! ¡Que te aloja! ¡Que te aloja de ser! ¡Yo lo veo! ¡Está como el... ¡Míralo! ¡Este es aquí! ¡Mírala! ¡Oye, ya decía yo! ¡Oye! ¡Me cuento que tienes los dientes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dígame la que está rea! ¡Pues! ¡Bus! ¡Bus!